30 curiosidades del Undertaker Número 1. Su nombre completo es Mark William Calloway Número 2. Su fecha de nacimiento es el 24 de marzo del año 1965 Número 3. Undertaker es el menor de sus 5 hermanos, todos hijos de Frank y Katherine Calloway Número 4. Se graduó de la escuela en el año 1983 y comenzó a estudiar con una beca de baloncesto en Angelina College en Lafkin, Texas Número 5. En el año 1986 Undertaker abandonó la universidad para centrarse en una carrera en los deportes y consideró brevemente jugar baloncesto profesional en Europa pero una lesión en la rodilla izquierda lo obligó a abandonar ese deporte y cancelar así sus planes de jugar en un equipo europeo Número 6. En el año 1987 en la ciudad de Dallas, Texas debutó en la empresa World Class Championship Wrestling bajo el nombre de Texas Red Su primera lucha profesional en esa empresa fue frente a Bruiser Brody Número 7. En el año 1988 dejó la WCCW y luchó en varias empresas pequeñas con personalidades y nombres distintos lo hizo más notablemente en la United States Wrestling Association donde ganó el campeonato mundial peso pesado unificado de aquella compañía ese es considerado su primer campeonato en la lucha libre profesional y fue ganado el primero de abril de 1989 derrotando nada más y nada menos que Jerry The Kid Lowler Número 8. En el año 1989 el enterrador se casó con Jody Lynn con quien tuvo un hijo en 1993 llamado Gunner Lamentablemente su matrimonio terminó en el año 1999 Número 9. En el año 2000 Undertaker estaba en una firma de autógrafos en San Diego, California Fue ahí donde conoció a Sarah, su segunda esposa Al poco tiempo después se casó el 21 de julio del año 2000 en San Petersburgo, Florida Juntos tuvieron dos hijas Chase y Grange Lamentablemente esto no duraría para toda la vida ya que en el año 2007 terminarían por divorciarse Número 10 Tras su separación empezó una relación amorosa con la diva de WWE Michelle McCool con quien se casó el 26 de junio del año 2010 en Houston, Texas De este matrimonio nació su cuarta hija el 28 de agosto del año 2012 una niña de nombre Kaya La misma niña que de por cierto aparece en el spot del nuevo juego de WWE Battlegrounds Número 11 Undertaker no solo es luchador sino que invierte en bienes raíces con su socio de negocios Scott Everhart Taker y Everhart terminaron la construcción de un edificio de 2,7 millones de dólares en Loveland, Colorado El edificio es llamado el Kala Heart un acrónimo de sus apellidos Número 12 Taker y su ex esposa Sara establecieron el Zeus Compton Callaway Save the Animals en Texas una facultad de medicina veterinaria y ciencias biomédicas para ayudar a pagar los tratamientos que salvan vidas para los perros de razas grandes Número 13 A mediados del año 1989 Taker participó en una banda de black metal llamada La Ira de Khan pero esta banda tuvo un paso fugaz pues según Taker eran demasiado suaves para el black metal que a él le gustaba Número 14 Su primera aparición en una empresa de lucha libre profesional de mayor categoría fue en la WCW a finales del año 1989 mientras estuvo allí fue conocido como Mean Mark Callows y formó parte de un equipo llamado Skyscrappers Número 15 Lo más terrible de su carrera hasta ese momento llegaría en el año 1990 cuando sería despedido de WCW tras no querer renovarle el contrato Los motivos de la compañía fueron que en realidad Taker no sabía luchar y nadie pagaría por verlo Número 16 En octubre de 1990 Undertaker firmaba como de sorpresa en WWE La empresa de Vince creía que algo se podía intentar con esta persona Fue el 22 de noviembre del año 1990 en Survivor Series cuando finalmente hizo su debut ahora sí bajo el nombre de El Undertaker Número 17 En el año 1991 Hulk Hogan acusó en la vida real a Undertaker de haberle lesionado el cuello Más adelante Taker vería el video completo y descubriría que era una gran mentira inventada por Hogan Desde ahí Undertaker ha confesado que siempre tomó distancia con Hogan y trató de no ser muy amistoso con él ya que por esa mentira estuvo a punto de que su carrera se fuera al suelo Número 18 Taker siempre fue un verdadero protector de WWE Él quería que el negocio fluyera de manera esperada y quería siempre proteger el campeonato de WWE Para él el campeonato es mucho más que un simple cinturón Es algo sagrado en el mundo de la lucha libre y es sagrado para los ojos de la fanaticada por lo cual él nunca quiso que ese cinturón perdiera ese valor Número 19 Taker es un ávido fanático del boxeo y llevó la bandera de los Estados Unidos mientras lideraba a Tim Pacquiao al ring durante la pelea Pacquiao vs. Velasquez en el año 2005 También estuvo presente en la pelea Lennox Lewis vs. Mike Tyson en el año 2002 Número 20 Hace algunos años en una gira en Japón Undertaker y Chris Jericho se besaron en la boca Todo esto tras estar un poco borrachos en un bar Esta anécdota fue contada por el mismo Chris Jericho Número 21 El 31 de marzo del año 2000 Undertaker sufrió la pérdida de su sobrino por parte de su esposa Michelle McCool Red McCool partía de este mundo a causa de un accidente de tránsito en el cual su vehículo perdió pista y fue a dar en un barranco perdiendo así su vida Número 22 En la década de 1990 Undertaker inició una pandilla llamada Von Street Crew que está formada por compañeros luchadores como Yokozuna Sabio Vega Charles Wright The Good Wings y Rikichi Cada miembro tenía las iniciales B.A.S.K.E. tatuadas en sí mismos Número 23 Taker hizo su debut cinematográfico como Hatch en la película Suburban Comando del año 1991 Número 24 El personaje de Undertaker se ha incluido en numerosos videojuegos de la WWE comenzando con WWE Super Wrestlemania y finalmente en WWE 2K20 lo cual lo convierte a Undertaker en el luchador que ha hecho la mayor cantidad de apariciones en todos los juegos de la franquicia Número 25 Chaos Comics publicó mensualmente una breve serie de historietas basadas en el personaje del Undertaker entre febrero de 1999 y enero del año 2000 Número 26 Undertaker confirmó que estuvo a punto de morir en el ring por algunos centímetros esto debido al movimiento Jackhammer mal aplicado por Goldberg en el evento Super Showdown Número 27 Taker ha dicho que a la persona que más admira dentro de WWE es a Vince McMahon dijo que la única vez que ha visto realmente mal a Vince fue cuando Owen Hart perdió su vida en el ring Número 28 las bandas de música favoritas del Undertaker son Metallica y Ray Against the Machine él las consideró como sus pilares Número 29 Taker es un tremendo fan de las artes marciales mixtas y ha asistido a varios shows de la UFC ha revelado que sus guantes y su movimiento de su misión Las Puertas del Infierno son inspirados en la UFC Número 30 Si hubiese sido por Undertaker él se hubiese quedado con el personaje de American Badass él ha dicho que con ese personaje se sintió mucho más cómodo y luego cuando WWE le dijo que debía volver al personaje del Enterrador él realmente no estaba muy convencido Mister Atangana saludando a toda la gente suscritos a este canal de YouTube de Diego Aranis WWE tu pana tu cuate tu brother Hugo Sabanavich sigan disfrutando de tu canal favorito de YouTube Diego Aranis WWE ¡Dímelo Diego!